Bueno, soy Laura Moreno y voy a hablar sobre la identidad digital, ya que ¿quién no tiene una? La identidad digital es trasladar la identidad física al mundo online. Es un acceso a internet componiéndose de imágenes, noticias, gustos, comentarios y amistades y con esto crear una reputación digital que depende de cómo las personas los perciban. Las redes crecen cada vez más y esto conlleva a tomar en cuenta ciertos riesgos. Como la suplantación, que es un problema al cual muchos se enfrentan en diferentes grados, es una identidad falsa que ridiculiza y afecta a la original. Otro, que es la pluralidad de identidad, donde se utiliza el anonimato por seguridad, libertad o para ocultar y disfrazar los actos o consultas. Y el problema más común es la violación de derechos o privacidad, donde encontramos el bullying, el acoso, el hostigamiento, el sexting y otros por diferentes razones como la apariencia, la sexualidad o la cultura. Y todo esto afectando la privacidad, el honor, los bienes, la reputación, la vida íntima de las personas, profesional o laboral. Considero que la participación de internet es absoluta. En este tiempo, pues estamos en la era digital. Más del 40% de la población mundial y creciendo cada día, utiliza las redes sociales digitales y se calcula que cada una dedica mínimo dos horas al día. Todos participamos en internet de alguna forma y como resultado creamos un rastro de interacción de perfiles o comentarios, contenido, correos y demás mensajería. Todo esto se puede rastrear, mapear o seguir con cierta facilidad, solo conociendo los medios a los cuales muchos tienen acceso. Como sabrán, Facebook es el dueño de la mayoría de todas las redes más influenciables y estar en ellas se ha convertido en una necesidad o deber. La mayor incidencia del uso de las redes sociales se debe entre los jóvenes de 16 a 24 años, un periodo crucial para el desarrollo emocional psicosocial de las personas. Por esto, se dice que podría afectar su salud mental. Efectos negativos gracias a todos estos medios, como la ansiedad, el cambio de humor, la depresión, la baja autoestima, la falta de sueño, el acoso y la adicción a estas redes, entre otras. Pero en conclusión, es erróneo afirmar que las redes son malas, pues son una herramienta para usar, servir, administrar e intercambiar información. Son un lugar de libertad donde se pueden lograr cosas grandes, donde puedes ayudar y conseguir ayuda, y conocer, aprender y obtener en diferentes categorías. Sí, hay que ser cuidadosos en las redes sociales, cuidar tu privacidad, pero no creo que debamos temer a ningún sitio web, pues el problema yace en cómo son utilizados, y de esto somos todos responsables. Muchas gracias. Gracias.